¡Suscríbete al canal! Cuando llegaba la nochebuena Habían un pueblo de la mancha Un poco perdido de las manos de los señores Y la gente Muchos días de nochebuena no comían No comían porque decían No, esta noche no como Porque así esta noche ceno más Eso es verdad Porque es así, porque me ha pasado a mí Y no tengo por qué demostrarlo Es así, punto La gente decía, no como de nochebuena Para cenar más por la noche Por ejemplo, otra cosa que me acuerdo Ahora que hablan del alcohol El alcohol ahora está penadísimo Yo no estoy diciendo que haya que beber No Pero Con 12, con 13, con 14 años Cogíamos una pandereta Una pandereta No, crees que llevábamos otra cosa Una pandereta Cuatro o cinco chavales Pum, 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 pum Por las casas ¿Y qué te crees que te daban? Después de cantarles Hay un par de vivancicos Chapurreados Porque no lo sabíamos ninguno Pues te daban una copita De anís O de coñac Una copita ¿Cómo lo hacían las viejas del pueblo? Pues te echaban una copa Bebía uno Te echaban la misma copa Bebía otro Y así Y luego te daban una peseta O dos pesetas Entonces la fiesta era Muy interesante Porque te llevabas Dos o tres pesetas en el bolsillo Y dos o tres copas en la tripa Llegabas a casa Y comías O cenabas En este caso La noche buena O la navidad O cualquier día de eso Hasta después de Reyes Y entonces te daban de comer De beber Pues un poquito de vino con gasera Ya llevabas La copa y media O dos copas Sumando los chupitos Que te iban dando a las casas El vasito de vino en casa O dos Y luego un poquito de champán Bueno, champán no existía Eso de champán Era una palabra Que tú habías oído Y decías champán Pues como ahora oye Yo que sé Trópico de Capricornio ¿Qué es el trópico de Capricornio? Eso no sabe nadie lo que es Pues es un libro Es una cosa que hay por ahí Pero ¿qué es? No lo sabe nadie Muy poca gente Lo que es el trópico de Capricornio Pues eso del champán Era lo mismo Champán Una palabra que se decía O se oía O se veía en el cine Una copita de champán Pero eso en los pueblos de la mancha No existía Pues champán Ni cava ni nada Vino espumoso Y vas que te matas Vino espumoso Pero estaba muy bueno Te llevaban una copita de vino espumoso Te lo bebías Y te ibas a la cama Como medio borracho O sea O medio O casi por ahí estaba la cosa ¿Me entiendes? Y con 12-14 años Y eso era normal Y la gente ahora Es que los niños empiezan a beber Con 15 años Yo con 15 años Ya llevaba 14 borracheras A mis espaldas Pero bueno Estos tiempos pasados Que casi mejor no recordarlos En ese aspecto En otros sí Era mucho más divertido que ahora Porque como no había diversiones En todo el año Pues ¿qué pasaba? Llegaba el día de los inocentes Y gastaban bromas En la televisión Te decían Para qué gilipolle En los periódicos Los periódicos que decían Pues yo que sé Pues ha tocado batería En el pueblo Es mentira Es mentira Eran Inocentadas Que se llamaban Mi padre Un año Ya ves tú Que inocentada más tonta Que cogió una piedra Una piedra así Que parecía una patata Es verdad Lo metió en el horno Y lo dejó allí Por la mañana Cuando él se iba a currar Y yo cuando fui Dice mi madre Mira Tu padre te deja una patata ¿Para qué? Y cogí la patata Que es un pedrusco Y ya está Esa era inocentada Pero bueno Te reía Me acuerdo Fíjate si me reía Que hace más de 50 años Me estoy acordando De aquella gilipolle La patata Que era una piedra Bueno bueno Y cosas de esas Y tontería Y los inocentes Era un poco tontería Pero te reías Luego llegaba la noche vieja Y tres cuartas de lo mismo Anda con la pandereta Hala la copita Hala copita de vino espumoso Y al final Te agarabas unas moñas De tres pares de narices Pero era divertido Lo mejor de todo Eran los reyes Los reyes eran las fiestas Que mejor se llegaban Porque aunque en la mancha No llegaban mucho los reyes Pero había pajes Y cosas de esas Porque la mancha Estaba muy lejos No había entonces Había tren pero llegaba Y entonces no había aviones Como ahora que hay Aeropuertos Por todos los pueblos de la mancha Con casi todos Hay aeropuertos El ave Entonces llegaba un tren Que pasaba de vez en cuando Y ya está Y entonces el día noche de vieja Pues nos lo pasábamos bien Íbamos con la panderetilla Pin, pan, pin, pan Veíamos la tele Que echaban un programa De variedades Y vuelta la misma Un poquito de anéis Por aquí Un poquito de mosto Por allá Un poquito Y luego la copita De cava por la noche De cava no De vino espumoso Y acababa La fiesta de cojones Y cuando llegaban los reyes Pues ya iba bien templado Y entonces pues nada Llegaban allí los reyes Te echaban unas cosillas A mí como mi padre Tenía nómina Mi padre tenía nómina Entonces tenía los reyes Un poquillo mejores Pero la gente del pueblo Porque todos eran del campo Pues le echaban nada Le echaban nada Yo cuando sacaba A lo mejor un balón Pues había jugado Un balón Bueno Pero bueno Yo los reyes Evidentemente Ya lo dije una vez Y yo los he visto O sea que a mí no me puede decir nadie Es que los reyes Son los padres Los chicos más grandes Allí en el pueblo Los reyes Los reyes son los padres Y yo ¿Qué mejor van a ser los padres? Si yo los he visto Los reyes por la noche Muchachos ¿Qué me estás contando? Tú eres tonto ¿Qué? ¿Tú que no has visto a los reyes? Pues estarías acostado Pues yo estaba La pantalla los vi Vi cómo estaban los reyes allí Y nada Pues se rían de mí Por favor que se rían Pero a mí me echaban cosas Y ellos no Que se jodan Por no creer en los reyes No le echaban nada ¿Sabes lo que le echaban? Dos naranjas O puñadas de castaña Que se jodan Lo recordaré siempre El tonto nace No se hace Nace Si tú no crees en los reyes Por lo lógico Que no te eches nada A yo como creía en los reyes Me echaban cosas Entonces es un consejo Que dejo ahí Si sois así Vosotros medio espabilados Que leyeran los reyes magos Y os echarán algún regalo Si ya vais diciendo Que son los padres Dicen los padres ¿Para qué le va a echar nada a este gilipollas? Si ya sabe que soy yo Pues no le he hecho nada Vosotros sabéis perdiendo Si eso Claro En fin Que la fiesta Era en esas tres Digamos cuatro En la noche buena La vida que va junto La noche vieja Los reyes Y algún día entre medias Que nevaba Entonces cuando nevaba ya Pues era la hostia Era la lotería Tú fíjate Los detenimientos que tenía yo Bueno yo oí como mucho Cogía la radio Pequeñica Que tenía mi padre Una sancho de esas Que tenía detrás una petaca Para que durara más la pila No era por otra cosa Me iba yo escuchando la lotería Allí Si yo no llevaba décimos ni nada Mis padres sí Pero yo no Y yo cogía la radio E iba escuchando El día de la lotería Por la calle Con la radio aquí en la oreja Y me decía la gente Joder que chaval Nacho Que inteligencia Va escuchando el sorteo de navidad Pues yo iba Me gustaba el Sonic F Si yo no sabía Qué premio tenía aquello ni nada Tú fíjate El entretenimiento que había entonces Cogía la radio Y ido por la calle Escuchando el sorteo de navidad Sin saber ni hostias Qué número llevaba A mis padres Ni nada Era el entretenimiento que había Pues bueno Y qué Mira aquí me tienes 62 años 62 años Aquí estoy Claro No me doy nada Ni tengo nada Ni nada Pues no era Ni más tonto y malito que ahora Porque viera a los reyes O porque fuera escuchando La lotería de navidad No estaba ahí ahora Matando marcianos Buh 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 Cogeamos un balón Al campo Eso es navidades Porque teníamos vacaciones Luego durante el resto del año Pues había que estudiar Y eso Eso sí aconsejo Que la gente estudie Y la gente Se prepare para el futuro Te va a dar igual Pero bueno Por lo menos ya tú dices Coño yo he hecho lo que he podido ¿Me van a dar por culo igual? Sí ¿Vas a estar en el paro? Posiblemente Pero dices Coño yo he intentado Yo lo he intentado Es como cuando ibas al baile Entonces se pedía a las chavalas ¿Quieres bailar? Y te decían sí O te decían no La mayoría de las veces te decían que no Bien Iba al baile Había 20 O 25 O 40 ¿Qué te vas a ir a la mafea? Pues no Coño Te iba a la ma guapa ¿Qué te decía? No Pero tú decías Coño lo he intentado Joder Decía el otro A ver si baila conmigo Y no ¿Por qué? Porque las guapas Estaban esperando siempre Al hijo del alcalde Al hijo del médico A ver No se van a ir con el hijo De uno que trabajaba en el campo Cogiendo aceitunas Pues no ¿Qué te ha tocado al final? Bailar con las más feas De ahí viene Me ha tocado bailar con las más feas Cuando te pasa algo malo Yo qué sé Te caes Me ha tocado bailar con las más feas De ahí viene Porque siempre te ha tocado bailar con las feas Porque las guapas decían que por aquí No sé qué tiene que ver esto con la Navidad Ni la verdad que me importa Pero me está gustando a mí El rollo que se estoy metiendo aquí Luego vosotros Pensad lo que queráis bien Voy a terminar Porque luego estos directores Estos directores Pacotillas No directores de pacotillas No es para nada Yo sí que soy un director Bueno yo sí que tenía que estar ahí con la cámara Pero estos Que son de pacotillas Me han dicho No te extiendas mucho Que eres muy pesado Que estás en el cual Esto Bueno Lo dejamos aquí No sea que luego el día de mañana Ya no me quieran grabar Y bueno a mí me gusta de vez en cuando Echar una parrafea Ahí que hago vosotros Solo con los jóvenes Los viejos son unos pesados Los viejos son unos pesados Que los pasados Que os paséis bien Que os echen cosas los reyes Que comáis turrón Que comáis peladillas Que comáis vino Champagne Cerveza O agua Que es lo que yo bebo ahora Agua Ya no bebo nada de alcohol Agua de verdad sin alcohol Mariconas de esa Perú Que ya tenemos una edad Tampoco Y nada más Que lo paséis bien Yo que sé Y nada más Es que no tengo más palabras Es que no tengo más palabras De verdad Un abrazo Un beso Lo que queráis A vosotros Y no os doy Mil euros a cada uno Porque es que no los tengo Si no os daría Mil euros a cada uno De los seguidores De los programas De los muchachos estos Que por lo menos Se lo curran Se lo curran Un abrazo Adiós Adiós